En general, no todo es en YouTube, entonces para las personas que nos hayan podido conectar a tiempo y que quieran ver la charla. Entonces, bueno, nuevamente buenas noches a todas las personas que se conectaron a esta charla. Pues hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de líquidos y electrolitos. Hoy con el tema de la hipernatremia, que es un tema bien importante. Esta charla estará a cargo de Santiago Rosero, de séptimo semestre, Juan Diego Satizabal, de quinto, y Jorge Flores, de cuarto semestre. Entonces, ahí los dejo, muchachos. Bien, listo. Buenas noches con todos. Entonces, vamos a iniciar con la presentación de hipernatremia. Entonces, este es el contenido que teníamos diseñado para la exposición de esta noche. Entonces, arrancando primero con definición y epidemiología. Tenemos que la hipernatremia se define como un trastorno, un aumento de la concentración plasmática del sodio mayor a 140.000 equivalentes por litro. Y este se considera mucho menos frecuente que la hiponatremia, pero tiene unas tasas de mortalidad altas que pueden llegar a ser del 40 al 60% si no se trata a tiempo. La población más afectada son las personas que dependen de cuidadores o que no pueden acceder fácilmente al agua, ya que al estar inhibidos los procesos que generan la sed facilita que se aumente la concentración de sodio al no obtener el suficiente líquido a partir de la dieta. Entonces, ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Lo primero que vamos a hablar es de la ley de Starlink y de entre los capilares. Listo, entonces acá tenemos un capilar y vamos a ver que van a haber diferentes fuerzas que van a moldear esta regulación o esta homeostasis de los líquidos. Entonces, las primeras o las fuerzas más importantes son la presión hidrostática, la presión osmótica y la presión oncótica. Lo primero que tenemos es la presión hidrostática, que acá se ve como una PC, y también PI, que va a ser esta fuerza que se da por el propio líquido de querer salirse, por la cantidad de líquido. Entonces, vamos a ver en este ejemplo que la presión hidrostática dentro del capilar va a ser mayor que la presión hidrostática que existe afuera del capilar, es decir, los líquidos que hay en el capilar de querer salirse hacia el capilar. Y por tanto, pues digamos que este flujo de presión hidrostática neto al principio del capilar, en esta porción proximal, pues va a ser mayor. Y también tenemos por otro lado las presiones osmóticas y oncóticas. Estas generalmente van juntas porque hacen el mismo efecto. La presión osmótica es aquella presión que generan estas partículas osmóticamente activas dentro del capilar, que son la glucosa y el sodio, para atraer agua. Bueno, entonces, dentro del capilar vamos a tener estas partículas y van a intentar atraer agua. También, como vemos acá, tenemos una presión osmótica subíndice I, que va a ser la que está en el intersticio, pero pues no va a ser tampoco muy significativa, por lo que la presión osmótica más significativa va a ser esta del capilar. Entonces, lo que va a ser, o ese flujo neto osmótico, va a ser hacia dentro del capilar. Y, como decía, la oncótica también juega de la misma manera que la osmótica, y la oncótica básicamente lo que hace es, por medio de las proteínas, atraer otra vez esa agua. Entonces, va a ser exactamente lo mismo que la osmótica en este caso. Ahora, cuando comparamos esas dos fuerzas, que va a ser la presión hidrostática contra la presión osmótica o oncótica, vamos a ver que el flujo neto del capilar en su porción proximal va a ser a salir del capilar. Entonces, pues ahí lo vemos. Y eso quiere decir que el agua va a empezar a salir. Cuando el agua empiece a salir, vamos a ver que en la porción distal del capilar vamos a tener cambios. ¿Qué son esos cambios? Primero, que la presión hidrostática dentro del capilar, o sea, el agua que venía dentro de ese capilar, pues ya no va a ser tanta. Por tanto, la presión hidrostática tampoco va a ser tanta y la flecha roja pues va a ser más pequeña. Y por otro lado, vamos a ver que esta presión osmótica se va a incrementar. Y eso nos va a generar entonces que haya entonces una reabsorción. Es decir, pasa por favor a la siguiente diapositiva. Entonces, acá lo podemos ver de una mejor manera. En la porción proximal del capilar va a haber una filtración. De esa filtración, el 10% va a ir a vasos linfáticos. Y luego, en la porción terminal de ese capilar, vamos a ver que hay una reabsorción del intersticio hacia el capilar otra vez. Va a ser solo el 90%, pues porque el 10% se fue para los vasos linfáticos. Listo. Entonces, ese básicamente es el modelo de starting básico. Siguiente. También se ha hecho, pues últimamente, el modelo de starting modificado, en el que también se tiene muy en cuenta lo que es el glicocálix, que son estas partículas que están adheridas al endotelio. En este caso, pues están como destruidas. Perdón. Pero, en realidad, pues debería estar esas partículas totalmente unidas y recubriendo el endotelio. También, entonces, lo que va a pasar es que, por ejemplo, en procesos proinflamatorios como la sepsis, se va a romper ese glicocálix y lo que nos va a producir es que, bueno, el funcionamiento del glicocálix básicamente es que está cargado negativamente. Al igual que, por ejemplo, las proteínas como la albúmina. Entonces, estos, al estar cargados negativamente, ambos se van a repeler. Eso quiere decir que el albúmina va a pasar por el centro del capilar todo el tiempo. Cuando el glicocálix se rompe, la albúmina va a empezar a filtrarse a través del endotelio y, pues, va a generar un edema pericapilar. Ese edema pericapilar va a generar una vasoconstricción de los vasos pequeños y, pues, sumados al shock distributivo que tenemos en la sepsis, nos va a generar, pues, todos esos daños multiorgánicos producidos por hipoxia. Entonces, pues, por eso también es importante tener como el glicocálix como otro factor dentro de este modelo de estar. Bueno, ahora bien, todos nosotros sabemos que el sodio es uno de los principales cationes extracelulares. Este va a generar todos los movimientos osmóticos a nivel plasmático. Por lo cual, es bastante importante conocer cómo se determina la concentración de este electrolito. En general, no todo el sodio se encuentra a nivel plasmático en el cuerpo humano. Alrededor de un 30% del mismo hace parte de manera estructural, ya sea en el cartílago, en el hueso, en el tejido conectivo en general, etc. Se estima que la concentración plasmática es de alrededor de un 11% y más o menos es el que regula en su mayoría la osmolaridad del plasma. Pero, como tal, el cation sodio no es el principal factor regulador de su concentración dentro de los vasos. Este va a depender de dos importantes concentraciones alternas. Una de las principales es la concentración de agua libre. ¿Qué es el agua libre? El agua libre es agua que no está asociada a solutos. Y su ingesta, movimiento y la excreción es la que determina la concentración del sodio a nivel plasmático. A mayores volúmenes de agua, el sodio por dilución va a disminuir. Por el contrario, al disminuir el agua, el sodio aumentará porque aumenta en porcentaje la concentración de sodio con respecto al solvente. Y eso hará que aumente la osmolaridad del fluido. Lo que lleva o llevará alteraciones transitorias dadas por el organismo y el mismo organismo va a tender a tener un sistema de contrarregulación para disminuir la osmolaridad plasmática. Si este sistema no se corrige, va a empezar a tener alteraciones fisiológicas importantes de las cuales se verán más adelante. Siguiente. Ahora bien, yo enuncié previamente que las concentraciones plasmáticas de sodio no son reguladas específicamente por el ion. Las concentraciones de sodio en plasmio van a ser alteradas por el balance neto o la sumatoria de dos cationes extracelulares como el sodio y el potasio, aunque el potasio pues está en menos cantidad, y el balance de agua libre total que se tiene en el cuerpo humano. Para comprender estos cambios que ocurren en la concentración del sodio y el plasma, se debe considerar en primera instancia la tonicidad general de todos los líquidos que se ingieren, así como la tonicidad general de los líquidos que se pierden en el cuerpo. ¿Qué es la tonicidad? La tonicidad es la capacidad que tiene una solución extracelular para hacer que el agua entre o salga de una célula por ósmosis, es decir, por un gradiente que vaya de una menor cantidad de solutos, que el agua vaya de una solución de una menor cantidad de solutos a una mayor cantidad de solutos. La tonicidad es un poco diferente de los molaridad porque aparte de tomar la concentración de los solutos relativos dentro de la solución, también toma como efecto principal la permeabilidad de la membrana celular a estos solutos. Al igual que la concentración del sodio en plasma, que más que lo que les comentaba, está determinada por las concentraciones de sodio y potasio en el agua corporal, la tonicidad de otros fluidos, incluidos fluidos intravenosos, orina, fluidos gastrointestinales, sudor, lágrimas, saliva, etc., también van a estar determinados por las concentraciones de sodio y potasio. Para ejemplo, los efectos de un fluido intravenoso o la pérdida de fluidos corporales sobre la concentración plasmática de sodio van a depender de la tonicidad del fluido, que es determinada por la concentración plasmática en la sumatoria del sodio y del potasio, y no sobre la osmolaridad, es decir, la concentración de sodio plasmático va a depender del traslado o transporte de agua entre los diferentes compartimentos, más no de la concentración, porque la concentración va a estar determinada por la cantidad de agua que haya dentro de cada uno de los compartimentos. Un ejemplo, para la hipernatremia, el efecto de las pérdidas urinarias sobre la concentración plasmática de sodio depende principalmente de las concentraciones urinarias de sodio y potasio, más no de la osmolaridad de la orina. La osmolaridad de la orina, aparte de los electrolitos, también se da por otras moléculas como la urea o inclusive la glucosa. Estas pérdidas de gran volumen de orina que puede ser isoosmolar o hiperosmolar, por ejemplo, pueden elevar el sodio plasmático, ya que la urea y esos electrolitos o esos elementos arrastran agua hacia el tubo colector y depleten la cantidad de líquido intravascular o la cantidad de agua intravascular, haciendo que las concentraciones de sodio se eleven, pero sin cambiar como tal el número de iones dentro de la solución. Entonces, por eso se especifica que como tal las concentraciones de sodio van a depender de la tonicidad del fluido y de cómo se mueva el agua de acuerdo al gradiente de concentraciones. Siguiente. Otro de los mecanismos, bueno, uno de los mecanismos que se tiene para manejar como tal los efectos de la hipernatremia, es el mecanismo de la sed. La hipernatremia puede producirse por la administración de soluciones hipertónicas de sodio o como mayor frecuencia, como ya lo expliqué, por la pérdida de agua libre de electrolitos. Pero, la ingesta de sal y la pérdida de agua rara vez provocan hipernatremia, porque el consiguiente aumento de la tonicidad y de la osmolaridad plasmática estimulan la liberación de la hormona antidiurética a nivel del hipotálamo y también estimula la sensación de sed, lo que hace que nosotros, consumamos agua y que la hormona antidiurética retenga agua a nivel intravascular para intentar disminuir la osmolaridad plasmática y, pues si dado el caso, aumentar el volumen arterial circulante. Este mecanismo es muy eficaz, es capaz de mantener la presión osmolar entre 280 y 290 miliomoles por kilo, a pesar de las amplias variaciones del aporte entre agua y sodio aportado. Siguiente. Bueno, ya conociendo esas partes generales, vamos a hacer una etiología y una clasificación de cómo se puede evidenciar o qué factores clínicos evidencian una hipernatremia. Siguiente. Para comprender un poquitico acerca de la hipernatremia, vamos a analizar este cuadrito. La mayoría de las hipernatremias, como ya lo dije, son ocasionadas por pérdida de agua libre, es decir, agua que está libre de solutos diluidos, como el sodio en este caso. Como una mención importante, la hipernatremia se comporta como un estado hiperosmolar, que, como mencioné previamente, genera estímulo de sed. Cuando los mecanismos de sed no son completamente regulados o cuando los mecanismos hiperosmolares no son regulados por la hormona antidiurética, es donde se concluye la hipernatremia por pérdida o bajo balance de agua libre de los electrolitos. Dentro de esta gran categoría de pérdida de agua libre, hay tres categorías generales que determinan la inusual pérdida de agua libre. La primera son pérdidas excesivas de líquido a nivel gastrointestinal o pérdidas insensibles, ya sea hay muchísimas causas, diarrea, vómito, de fólicis excesiva, calor extremo, etc. La segunda y la más común es la de la diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? Es una enfermedad producida por la falta absoluta o relativa de secreción o de la acción como tal de la hormona antidiurética que genera que se aumente el volumen urinario o genera poliuria y consecuentemente genera un gran volumen de orina diluida. Esta enfermedad tiene muy pocas cosas en común con la diabetes mellitus, aparte del nombre nada más, porque como tal no está asociado a una pérdida de agua asociada a glucosa. Pero, pues, que sí, una de las principales alteraciones que se ve es el aumento de las concentraciones plasmáticas de sodio. Se debe diferenciar primeramente la incapacidad de concentrar la orina de acuerdo a si el déficit en la secreción de la hormona es a nivel de la neuropófisis, se llama una diabetes insípida central, y si el déficit es a nivel de la acción de la hormona a nivel renal, se llama diabetes insípida nefrogénica. Cada una tiene diferentes causas, las cuales alteran bastante el volumen plasmático. Por ejemplo, en la diabetes insípida central, la causa más común es idiopática, hasta que no se sepa por qué ocurrió. Otras causas incluyen neurocirugía, traumas cranoencefálicos, desordenes infiltrativos como las arcoidosis, histocitosis, etc., malignidades, infecciones del sistema nervioso como meningitis o encefalitis, algunos trastornos genéticos o congénitos raros. Con respecto a la diabetes insípida nefrogénica, hay una misma cantidad igual de causas, entre las que podemos ver medicamentos como el litio, la potericina, etc., estados crónicos de hipocalemia, hipercalcemia, algunas enfermedades sistémicas que tienen manifestaciones renales, como la amiloidosis renal, el miloma múltiple, el síndrome de Sjogren, etc., y algunos desordens genéticos raros. Pongo en especial atención el embarazo, puesto que durante el embarazo, una enzima llamada vasopresinasa u oxitocinasa, que es producida por la placenta, genera una depresión de la hormona antidiurética. Algunas literaturas establecen que la diabetes insípida que se mantiene en el embarazo es de causa nefrogénica, como hay otros autores que establecen que este es otro tipo de diabetes insípida llamada diabetes insípida gestacional o transitoria. La última categoría de la pérdida de agua es la diuresis osmótica. Esta ocurre cuando hay unas grandes cantidades de moléculas osmóticas activas en el túbulo renal que no permiten la reabsorción de agua, que genera que haya más paso de líquido hacia la orina. Estas moléculas pueden ser la glucosa, pero digamos en pacientes con una diabetes mellitus que es muy mal controlada, como también el uso de algunos medicamentos diuréticos, como es el manitón. Ya habiendo otras causas que no tienen que ver más que todo con la depresión de agua a nivel intravascular, se encuentra la sobrecarga de sodio. Estas son un poco más raras y generalmente se atribuyen a casos asiatrogénicas, ya sea por una mala corrección de una hiponatremia de base o una mala corrección de una hipocalemia de base. Y hay otra clasificación que es el movimiento trancelular de agua que es una de las causas principales agudas de hipernatremia. Muy raramente ocurre y esto es principalmente por la rápida conversión del glucógeno en lactato durante estados de actividad metabólica intensa, como el ejercicio extremo o en un estado convulsivo. Esta hipernatremia normalmente resuelve entre 10 a 15 minutos después de terminar la actividad o que pues haya parado el evento desencadenante. Siguiente. Ahora bien, para clasificar la hipernatremia se pueden utilizar estas tres maneras de clasificar. Dos de estas son esenciales para el diagnóstico y para el manejo de la hipernatremia y una es básicamente conocer que hay una alta cantidad de sodio a nivel plasmático, pero como tal, hasta lo que hemos averiguado no tiene una significancia clínica importante. Entonces, se puede clasificar según el tiempo de inicio si es una hipernatremia aguda menor a 48 horas o una hipernatremia crónica que es mayor a 48 horas. Se puede clasificar según el volumen sanguíneo que se encuentre dentro de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, puede ser una hipernatremia hipovolémica que es la más común, como ya lo dije, pérdida de agua, una hipernatremia euvolémica o normovolémica y una hipernatremia hipervolémica. La clasificación de severidad como tal no tiene una significancia. Se puede establecer que puede haber rangos de severidad en la hipernatremia, pero pues la clínica y lo que vayamos a hacer de diagnóstico es lo que determina la severidad. Pero pues la literatura establece que una severidad leve es de 146 a 150 milimoles por litro, una moderada de 150 y uno de 159 y una severa que es mayor a 160 milimoles por litro. Este es un cuadro que resume la hipernatremia clasificada de acuerdo al estatus del volumen intravascular. Acá podemos ver algunas condiciones clínicas que tienen que ver con cada una de las alteraciones de la bulemia vascular. Por ejemplo, una hipernatremia hipervolémica, algunas condiciones como el síndrome de Cushing, un hiperaldoesternismo primario, ingesta de agua con sal o de manera hiatrogénica, que es la principal manera. Y hay algo importante de estos manejos es que la hipernatremia, a no ser que sea la hipernatremia hipervolémica, no presenta edema. La hipernatremia normovolémica, generalmente las presentaciones clínicas son dadas por las diferentes presentaciones de la diabetes insipida que más adelante vamos a hablar. Y las manifestaciones hipovolémicas pueden ser de tipo renal o no renal, asociadas o no a medicamentos, o a enfermedades de base o a enfermedades agudas que esté presentando el paciente en el momento. Siguiente. Listo, ahora vamos con el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico de la hipernatremia es relativamente fácil porque la gran cantidad de pacientes van a tener pérdida de agua por cualquier motivo de los que mencionó mi compañero sumado a una enfermedad neurológica primaria o inaccesibilidad al agua. Entonces, pues, con que tenga esas dos cosas, pues ya va a ser bastante fácil clasificarlo. Ahora, si realmente el paciente, bueno, no podemos diagnosticarlo mediante este método, digamos, lo que vamos a hacer es medir la miliosmolaridad en la orina que vamos a determinar si la causa es renal o extrarenal. Y realmente eso sería el enfoque diagnóstico. Ya si queremos ir, digamos, más profundo, vamos a evaluar entonces a aquellos pacientes que tengan diabetes incipios y pues clasificarlos comparando la miliosmolaridad de la orina contra la del plasma. Pero entonces miremos cómo es en el segundo caso donde tenemos que medir esta miliosmolaridad en la orina. Siguiente. Entonces acá tenemos una tabla donde, bueno, pues obviamente primero tenemos que hacer la historia clínica, ver esas cosas que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico y luego, si no está muy claro, entonces miramos la osmolaridad. Entonces miramos que si es mayor de 600 esa miliosmolaridad en la orina seguramente implica un mecanismo extrarenal y si es menor de 600 implica un mecanismo renal. En todos los casos vamos a tener que también ver si es hipovolemico, evolemico, hipervolemico y entonces en el caso de que sea extrarenal y hipovolemico seguramente es por pérdidas por ejemplo de agua por diarrea y vómito o quemaduras entonces en piel. Si es euvolemico puede ser que el mecanismo de la sed esté dañado o que no tenga este acceso al agua fácil. Y si es hipovolemico puede ser hiatrogénico que pues en realidad es común mientras que hay otro menos común que es la de ingestión masiva de sodio. Y por los lados de renal tenemos entonces los hipovolemicos que van a ser seguramente por consumo de diuréticos o porque el paciente tiene una diuresis osmótica, evolemicos que van a ser siempre diabetes insípidos y hipervolemicos que ya podríamos empezar a pensar en un síndrome de Cushing que también pues lo vamos entonces a evaluar con la historia clínica. siguiente entonces ya pasando un poco más a esos pacientes que tienen diabetes insípios lo que vamos a hacer es comparar la osmoralidad de la orina contra la del plasma en el caso de que la osmoralidad del plasma sea mayor que la de la orina vamos a tener un paciente que tiene diabetes insípios completa mientras que si es el revés si tenemos mayor la osmoralidad de la orina pues entonces es una parcial ahora ya está diagnosticado eso para ver más a profundidad si es central o nefrogénica lo que podemos hacer en la completa es administrar desmopresina que es un análogo de la vasopresina pero pues sin esos efectos vasopresores entonces vamos a ver que los pacientes que tienen diabetes insípios completa y central van a aumentar esa osmoralidad en la orina un poco más del 50% mientras que los que tienen completa nefrogénica va a aumentar pero no tanto o sea va a ser mucho menor que la central definitivamente ahora para diagnosticar más allá esa diabetes insípios parcial por el otro lado también se ha intentado administrar desmopresina sin embargo los resultados no son concluyentes porque se sobrelapan los resultados de la central con la nefrogénica entonces lo ideal es entonces volver a considerar la historia hacer escáneres como resonancia magnética cerebral y también podríamos pensar en hacer una digamos que un tratamiento en el que le demos desmopresina por un largo plazo a ver cómo evoluciona este paciente entonces en la siguiente diapositiva hay una explicación de esto que acabo de decir entonces tenemos tenemos el paciente es una gráfica de la osmolaridad de orina en el tiempo y vemos que si tenemos una osmolaridad de 200 en orina y tenemos deprivación de agua en un paciente normal pues lo que va a pasar es que se va a ir para arriba porque tenemos una vasopresina funcionando normal y ya se le va hasta valores de mil en orina osmolar que es lo normal ahora cuando tenemos un paciente con diabetes incipius completa lo que va a pasar es que la línea cuando tengamos deprivación de agua va a ser totalmente recta porque simplemente la vasopresina no funciona y no nos ayuda a ese sistema para subir esa osmolaridad renal y entonces ya vemos en este caso que cuando queremos diagnosticarlo más allá vamos a administrar desmopresina en el caso de la diabetes incipius completa cuando la administramos desmopresina como decía si aumenta más del 50% esa renal vamos a ver que es por causa central mientras que si aumenta menos del 50% y pues sí realmente es mucha la diferencia entre la central y la nefrogénica pues va a ser una nefrogénica ahora cuando nos vamos a una parcial pues vamos a ver que hay una deprivación de agua aumenta no lo que debería aumentar pero aumenta esa osmolaridad en la orina y ahora vamos a ver que cuando la administramos desmopresina pues entonces para ver si va a ser central o nefrogénica pues no va a ser concluyente o sea los resultados se van a sobre la par entonces por eso decía que es más importante revisar la historia clínica hacer los escáneres cerebrales entre otros listo listo entonces ahora si continuamos con el tratamiento entonces el tratamiento va a tener dos principales pilares el primero es el abordaje de la causa subyacente en este caso pues se va a tratar de detener pérdidas por líquidos gastrointestinales si le están dando algún fármaco como lactulosa controlar la fiebre tratar la hiperglicemia como ya vamos a ver más adelante y corregir la hipertonicidad subyacente administrando principalmente líquidos hipotónicos y en casos en los que ya hay un compromiso hemodinámico administrar lactato de ringer o solución salina al 0,9% listo entonces unas consideraciones que hay que tener en cuenta para el tratamiento es primero asegurarse que la medición sea correcta la segunda es que hacer una corrección de sodio sérico en pacientes con hiperglicemia teniendo en cuenta que hay que hacer un aumento de 1,6 mil equivalentes por litro por cada 100 miligramos sobre decilitro que aumente la concentración sérica de glucosa por encima del límetro superior al rango normal y se usa después este factor de corrección de 4 mil equivalentes por litro por cada incremento de 100 miligramos sobre decilitro cuando se encuentra una concentración de glucosa sérica mayor a 400 miligramos sobre decilitro por lo que decía anteriormente mi compañero en crisis cetoacidósicas primero lo que sucede es que hay un aumento del volumen sanguíneo porque el azúcar que hay por osmolaridad aumenta pero también aumenta la excreción y entonces ahí es donde puede llegar a producir la hipernatremia y el otro paso es distinguir entre hipernatremia aguda menor a 48 horas y la crónica ya que de eso va a depender si hacemos la corrección también agudamente o a un ritmo más despacio para evitar pues complicaciones como vamos a ver más adelante listo otro paso importante es valorar la disminución de la ingesta de agua sobre todo en pacientes que tengan pues daños en el sistema nervioso central y identificar causas potenciales de pérdidas de agua que no se puede que hayan pasado inadvertidas como pérdidas renales gastrointestinales y pérdidas insensibles sobre todo en pacientes con fiebre y pues la evaluación clínicamente también se va a evaluar el estado del volumen extracelular teniendo en cuenta la disminución de la turgencia de la piel membranas mucosas secas que haya hipotensión ortostática o taquicardio postural la determinación de la osmolaridad urinaria como lo dijo anteriormente mi compañero para determinar si la etiología es una diabetes insípida y este concepto que es importante que es la concentración de agua libre de electrolitos que se calcula en base a esta fórmula y me sirve si tiene un valor positivo muy alto me va a decir que que se debe posiblemente a pérdidas renales de agua y si está un valor cercano a cero o negativo que son pérdidas extra renales o en si está pues cerca a cero sería normal en el caso de un adulto sano listo también es importante valorar la presencia de otros trastornos electrolíticos como por ejemplo los niveles séricos de potasio que como ya vamos a ver más adelante influyen también en que aumente la hipernatremia y si está también bajo el nivel sérico de potasio se podría pensar también en un hiperaldosteronismo y en base a esto la clasificación pues por el volumen sanguíneo se va a dar la corrección también en una hipernatremia hipovolémica se administra solución salina normal o lactato de ringer cuando hay un compromiso hemodinámico de lo contrario se permite soluciones hipotónicas o con dextrosa y en hipernatremia y volémica se prefiere hacer el reemplazo de agua vía oral o también por vía intravenoso con soluciones de glucosa y en la hipernatremia hipervolémica también se hace el reemplazo vía oral de agua libre pero también se añade un diurético que va a ser furosemida listo entonces ahora sí vamos a ver cómo se hace la corrección entonces hay dos principales métodos que los voy a explicar más o menos entonces el primero va a ser con esta fórmula que es calcular el déficit de agua entonces el déficit de agua va a ser igual a multiplicar el agua total del organismo por la concentración de sodio en sangre 140 que pues es la concentración normal y menos uno y esta va a calcular el agua necesaria para disminuir la concentración de sodio o sea cualquiera que yo tenga acá a 140 mil equivalentes por litro y para calcular pues el agua total del organismo se usa este factor de fracción en niños se usa 0,6 en hombres y mujeres en adultos 0,6 en hombres y 0,5 en mujeres y en hombres y mujeres mayores se usa ya un poco menor 0,5 y 0,45 respectivamente listo el segundo paso es establecer una tasa de disminución del sodio sérico ya que si lo disminuimos muy rápido corremos el riesgo de generar edema cerebral entonces varios autores coinciden en que una reducción de 8 a 10 mil equivalentes por litro por día es adecuada en la mayoría de los casos y recomiendan una reducción más agresiva del sodio sérico de un mil equivalente por litro por hora durante las primeras 6 a 8 horas en pacientes con hipernatremia sintomática aguda también es importante paciente que esté convulsionando también hay que añadirle anticonvulsivante listo el tercer paso ya es calcular el total de agua perfundida por día que se le va a poner al paciente entonces para ello ya tenemos definida la meta que va a ser de 8 a 10 mil equivalentes por litro por día entonces vamos a sumar las pérdidas insensibles de agua y las pérdidas renales y extrarrenales entonces las pérdidas insensibles estimadas se coge estos valores generalmente que son de 30 a 50 mililitros por hora o 10 mililitros por kilogramo por día y en pacientes febriles se hace una corrección adicionando 3,5 mililitros por kilogramo por día por cada centímetro grado centígrado que suba la fiebre listo y las pérdidas renales se parte de la fórmula del aclaramiento de agua libre que les había mostrado previamente selección de la solución adecuada para la disminución de los niveles céricos de sodio entonces pues como les había dicho solo son apropiados líquidos hipotónicos y cuando más hipotónica sea la solución menos será la velocidad de infusión requerida y entre mayor volumen necesitamos administrar mayor riesgo va a haber de edema cerebral listo y estas fórmulas son propuestas en un artículo de New England por Adrogeima Díaz son otra manera de calcular el líquido que necesitamos administrar a nuestro paciente aquí tenemos los líquidos generalmente usados destroza al 5% cloruro de sodio al 0,45 al 0,2% lactato de Ringer y este que solo se usa pues cuando haya un compromiso y aquí tenemos el milimol por litro que tiene cada solución listo en las complicaciones del manejo la principal es el edema cerebral que es cuando se corrige rápidamente una hipernatremia y eso se da debido a que cuando hay una hipernatremia crónica el cerebro tiene un mecanismo de adaptación que es con osmoles orgánicos que los retienen las células entonces si se corrige rápidamente se genera un estrés hiposmótico el cual genera que las células se hinchen y se genera edema cerebral y también pues una si yo administro una dosis muy alta de hipernatremia también se puede llegar a ocasionar una desminación osmótica como la que se ve acá y pues también esto mismo se ve cuando se hace una rápida corrección de una hiponatremia listo entonces tenemos una serie de casos clínicos creo que por tiempo solo vamos a presentar el primero entonces el primer caso clínico tenemos un paciente masculino de 78 años que pesa 60 kilos con una enfermedad respiratoria aguda de 3 días de evolución que desarrolló somnolencia y fue ingresado en el hospital con niveles elevados de sodio sérico sodio sérico estaba en 158 mil equivalentes por litro y se retoman los siguientes exámenes entonces tenemos la urea en 90 miligramos sobre decilitro la creatinina en 1,6 miligramos sobre decilitro el potasio en 3,8 mil equivalentes por litro la osmolaridad urinaria está en 810 pues lo cual hace que no sea no se piense en una etiología por diabetes insípida la concentración de sodio en la orina está disminuida la concentración normal oscila entre 100 y 260 mil equivalentes entre 24 horas el potasio en la orina está dentro de los rangos normales y el volumen de orina durante las primeras 6 horas fue de 200 mililitros listo entonces basado en eso se atribuyó que la disminución de la ingesta de agua era la causa de la hipernatremia y se debió también a un aumento de las pérdidas insensibles de agua por la infección respiratoria coexistente las pruebas de laboratorio apuntan a que había un grado moderado de depresión del volumen debido al sodio urinario bajo y la real relación urea creatinina sérica pues está dentro de los rangos que les había mencionado este es el volumen urinario que tenemos de 200 mililitros se lo multiplica por la concentración de sodio en orina por la más la concentración de potasio en orina sobre la concentración de sodio sérica y nos da 74 mililitros sobre 6 6 horas lo cual no está muy aumentado entonces se concluye que las pérdidas renales de agua no juegan un papel importante en la patogenia de la hipernatremia listo entonces el primer paso para hacer ya la corrección es calcular el desid agua por el primer método entonces usamos la fracción al que era un paciente de 78 años 0,5 por el peso que es 60 la concentración de sodio sérico sobre pues el límite normal que queremos llevar 140 menos 1 eso nos da 3,85 litros que quiere decir que para yo pasar de 158 mil equivalentes a 140 mil equivalentes necesito administrar 3,85 litros de agua libre es importante mencionar que esta fórmula solo calcula de agua libre listo entonces de ahí establezco una meta de reducción de concentración de sodio en agua entonces como se mira al paciente oligosintomático se considera que posiblemente se trata de un proceso crónico de más de 48 horas entonces se define una tasa de 8 mil equivalentes por día entonces tengo en cuenta que tengo que disminuir de 158, 140 18 mil equivalentes a una velocidad de 8 mil equivalentes por día entonces lo divido y concluyo que necesito 2,5 días para hacer la corrección adecuada y para calcular el flujo aproximado de líquido divido el líquido que necesito sobre los días y me da 1540 mililitros por día lo que es igual a 65 mililitros por hora las pérdidas insensibles las voy a aproximar de 30 a 50 voy a coger valor de 30 entonces sumo 30 más 65 las pérdidas insensibles más lo que necesito administrar para corregir y me da un total de 95 mililitros por hora listo eso sería en caso de que yo quisiera administrar agua libre pero en este caso el clínico que tenía este paciente decidió que debido al compromiso y grado moderado del volumen extracelular que tenía preferiría usar una solución un poco más hipotónica hipertónica que es la solución de cloruro de sodio semisotónica que tiene pues 77 mil equivalentes de sodio pero este solo tiene 50% de agua libre entonces ahí tengo que ya no van a ser ya no voy a necesitar 3,85 como anteriormente sino el doble entonces voy a necesitar 7,7 litros entonces vuelvo a hacer lo mismo 7,7 litros entre 2,5 días que es el límite que tengo para corregir o pues la meta propuesta lo cual me va a dar 3,85 no perdón aquí da 30,80 mililitros por día y lo que es igual a 128 mililitros por hora y voy a sumar las pérdidas insensibles que van a ser las mismas 30 pues y entonces da un total de 158 mililitros por hora y bueno ahora si vamos a hacer el mismo caso pero ya usando la fórmula propuesta por Adroguema Díaz esta fórmula es un poco más específica y la anterior fórmula subestima un poco el valor de la hipernatremia del volumen que hay que administrar esta es un poquito más exacta debido a que esta sin importar la solución que yo tenga la puedo usar entonces aquí pongo el número de milimoles que tiene la solución en este caso de la el suero salino tiene 77 lo próximo 77 y la concentración de sodio acérico que tiene el paciente por la total de agua del peso del paciente y me da esto me da 2,6 mil equivalentes por litro esto quiere decir que si yo administro un litro de solución al 0,45 voy a disminuir 2,6 mil equivalentes por litro la concentración de sodio en sangre entonces ahí hago una regla de 3 y me da que para reducir 8 mil equivalentes por litro por día que es la meta que me he propuesto necesito 3 litros por día entonces para calcular la velocidad de infusión 3 litros en 24 horas me da 125 mililitros por hora y sumo las pérdidas insensibles que son 30 mililitros por hora más 125 mililitros por hora y me da un total de 155 mililitros por hora que es casi igual al que me dio usando la anterior fórmula listo no sé si por cuestiones de tiempo dejamos ahí o vemos el otro caso que prefieren no sé qué opinión los demás pero a mí me gustaría ver el otro caso sí a mí también me siga ah bueno listo bueno este otro caso es de un paciente masculino de 62 años con cirrosis alcohólica avanzada que está recibiendo tratamiento con lactulosa que pues se usa para tratar encefalopatía hepática al examen físico se encuentra que hay confusión asitis y asterixis la presión arterial es de 105 sobre 58 milímetros de mercurio mientras el paciente está en posición supino el pulso es de 110 latidos por minuto la concentración sérica de sodio es de 160 milimol por litro la concentración de potasio es 2,6 milimol por litro y el peso corporal es de 64 kilos bueno entonces ahí vemos primero que está aumentado el sodio y está disminuido el potasio o sea ya tenemos dos trastornos electrolíticos entonces primero se decide quitar bueno primero se define que la causa de la pérdida del sodio y el potasio es por la administración de la lactosa entonces se la suspende se decide iniciar manejo con cloruro de sodio al 0,2% teniendo en cuenta pues toda la clínica del paciente que está un poquito tendiendo a la hipotensión y esto se le añade 20 milimoles de cloruro de potasio por litro para corregir la hipocalemia listo entonces ahí vamos a usar esta segunda fórmula que es también propuesta por Adrogema Díaz en el artículo del New England entonces en este caso no es posible usar la primera porque esa no nos tiene en cuenta el potasio entonces vamos a usar esta entonces bueno aquí tenemos que el cambio de sodio en el suero va a depender de la infusión de sodio que le vamos a administrar con la infusión de potasio menos la concentración sérica de sodio más el entre el total de agua en el cuerpo más uno entonces primer paso vamos a no tenemos en esta tabla el suero salino al 0,2 entonces el primer paso es calcular cuántos milimoles contiene la solución de cloruro de sodio al 0,2% entonces teniendo en cuenta que esto es un porcentaje peso-volumen vamos aquí a despejar los gramos despejando eso nos da 2 gramos y vamos a calcular el número de moles el número de moles es igual pues a la masa entre el peso molecular del cloruro de sodio que es 58 esto nos da 0,034 moles o 34 milimoles y ahora sí vamos a aplicar la fórmula entonces tenemos 34 moles de sodio más 20 que le íbamos a aplicar de cloruro de potasio menos 160 que es la concentración que tenemos en en sodio de sodio en sangre por el total de agua corporal que lo calculamos con 0,6 por 64 que pesa el paciente más 1 y esto nos da 2,7 que es lo que nos dice que si le administramos un litro de solución salina en 0,2% vamos a conseguir una disminución del 2,7 mil equivalentes por litro en la concentración de sodio en sangre listo el siguiente paso es definir las tasas de reducción del sodio en el paciente entonces teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente se decide una tasa un poquito más alta que es 10 milimol por litro por día listo entonces hacemos una regla de 3 y calculamos el volumen que necesitamos y la velocidad de flujo para la administración de líquido entonces dividimos entre 2,7 que pues es lo que nos dio la fórmula y nos da que necesitamos 3,7 litros de solución para disminuir los 10 milimol por litro que nos hemos propuesto y para compensar las pérdidas obligatorias y continuas de líquidos y teniendo en cuenta la comorbilidad de los pacientes se decide administrar una concentración más alta de líquido que en el anterior caso entonces se decide administrar 1,5 litros entonces se suman los dos 1,5 litros más 3,7 litros y nos da que tenemos que administrar 5,2 litros en 24 horas lo cual nos da una velocidad de flujo de 220 mililitros para corregir la hipernatremia también en la velocidad de 10 mil equivalentes por litro listo y eso sería todo muchas gracias tienen dudas o comentarios de la exposición no pues felicitarlos a los tres estuvo muy buena la charla muy bien explicada la fisiopatología pues toda la fisiología que hay detrás y el manejo excelente muchas gracias muchachos a los tres gracias gracias Gracias. Gracias.